¿Qué desean? Venimos a detener a Salvatore Ferrucci. Dios mío. Que salga o entraremos por la fuerza. ¿Qué les ha hecho el pobre Salvatore? El hijo de mis entrañas. El hijo de sus entrañas sabe muy bien lo que ha hecho. Que salga, repito, o se arrepentirá más tarde o más temprano. Mamá, aparta. La ley es la ley, aunque sea injusta. Hijo, ¿qué será de ti? Madre, ¿qué será de ti? De Josepina, de los niños. Para esto es todo. Salvatore Ferrucci. Síguenos, Salvatore. ¿Qué será de nosotros? Ay, Dios. Hijo de mis entrañas. No se lo lleven, pobrecito. Es injusto. No se lo lleven. Es una cuestión de honor. Josepina, no puede ser de otra manera. Es la injusticia del cielo. Válgame Dios, no diga semejante cosa. El honor de un hombre no se puede comprar ni vender. Vamos, despídete. Dejarme dar un beso a Josepina. Despídete, andando. Vámonos. Adiós. Josepina, cuida de la mamá. Cuida de la mamá, 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 mamí y de los niños. Que sea lo que quiera la divina providencia. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Hija, qué prisas. Si alguien pregunta por mí, decir que me he marchado y que no sabéis dónde vivo. Pero, ¿qué te pasa? Nada, pero por favor, hacer lo que os he dicho. Juana. Déjeme, por favor. Tengo que hablar con usted, es muy importante. No tiene nada que decirme. Llevo dos años tratando de encontrarla. Haga el favor de soltarme. Se lo suplico, necesito hablar con usted. Pero yo no. Juana. 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 Será una fiesta para los amigos. Solo los íntimos comprenden la pena de cumplir años. No sé si podremos ir. Ya sabe cómo está Pepe. Si puede trabajar en un escenario, puede ir a mi fiesta. Además, él me ha dicho que se encuentra mucho mejor. Eso dice, pero los médicos no opinan lo mismo. Señora Serrano. Ya voy. Dile a Pepe que se anime. Amigo Nicolás, no hay nada como la primavera, el arte y el amor. No estáis de acuerdo. ¿Cómo te sientes? Mejor. Mejor. Voy yo. Mi lady, ha llegado el pintor. Hazlo pasar, Gastón. Hazlo pasar. Lady Margaret. Buenos días. Quiero presentarle a nuestro vecino, Mr. Nicolás Tower, el pintor, Sr. Edomenico. Es un placer. Encantado. Ah, veo que ya está aquí el caballete, el lienzo, mi paleta y mis colores. Hija, ven. Mi hija Elizabeth. Mi pintor favorito, el Sr. Edomenico. ¿Qué te parece mi hija Elizabeth? Oh, ya veo lo que te parece. Incluso se podría decir que salta a la vista, ¿verdad, Nicolás? Ay, quien fuera joven. Pero tú también, hija. Mamá, ¿cómo puede ser tan cruel? Ve tú y discúlpame. ¿No te encuentras bien? Sí, mujer. Pero no lo suficiente para aguantar una reunión de la Serrano. No voy a tener más remedio que ir a la fiesta yo sola. Esto sí que es teatro. Si pudiéramos representarla alguna vez en lugar de las tonterías que tenemos que hacer... Ya es tarde, Pepe. Deberías acostarte. Antes tienes que aguantarme un rato. Si tú no lo haces, ¿quién va a reconocer mis méritos? Está bien. He ahí la causa. He ahí la causa, alma mía. Permitidme que no la nombren de vosotras castas estrellas. He ahí la causa. Sin embargo, no quiero verter su sangre. Ni desgarrar su piel, más blanca que la nieve y tan lisa como el alabastro de un sepulcro. Pero debe morir o engañar a más hombres. Apaguemos la luz. Si te extingo, agente de la claridad, y me arrepiento enseguida, podré reanimar tu primitiva llama. Pero una vez tu luz extinta, o tú, el modelo más acabado de la hábil naturaleza, no sé dónde está que el fuego de Prometeo, que volviera a encender tu luz. Cuando haya arrancado tu rosa, no podré darle de nuevo tu potencia vital. Quiero aspirarla en el tallo. O aliento embalsamado que casi persuade a la justicia romper su espada. Quédate así cuando estés muerta. Así. Y te mataré. Y acto seguido volveré a amarte. Otro más. El último. Nunca besó tan dulce, fue tan fatal. Fuerza es que llore. Pero son lágrimas crueles. Este dolor es celestial. Y hiere allí donde ama. Se despierta. Otelo. ¿Queréis venir al lecho, mi señor? Algún día lo harás. Estoy segura. Algún día lo haremos. Los dos. Yo resulto mejor de dama de compañía de la Serrano que de actriz. No digas eso, Juana. Bueno, ya está bien por hoy. Anda. Ven al lecho, mi señor. Propongo un brindis. Porque siga siendo tan gentil y encantadora hasta convertirse, y espero que sea pronto, en una inmortal de nuestras tablas. Inmortal en vida, por supuesto. Que un ilustre crítico como usted diga eso, aunque solo sea por cumplido, es un honor que no merezco, pero que recordaré toda mi vida. Usted merece eso y mucho más. En esta obra, como en tantas otras, está de enhorabuena, usted y el resto de la compañía. Por cierto, he visto en la obra a un actor aparentemente modesto. Sí, el que representa el papel de pintor. Pepito. Pepe Noval. No sé cómo se llama. Ha estado admirable. Me ha hecho ver todo un teatro como debía verlo. Y no lo hay. Él tal vez no sabrá lo que hizo, pero estuvo de veras inspirado. Ya lo oyes, Juana. Y el señor Baluarte no adula. Juana es la esposa de Pepito Noval. Aquí no esté alojiado. Solo he dicho la pura verdad. Ese hombre puede llegar a ser una maravilla. Señora, señora. ¿Qué pasa? El señor se puso malo. El doctor está ahora con él. Pepe. Pepe. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal la fiesta? Estuvo con Ramón Baluarte. Habló muy bien de tu trabajo. ¿Cree en ti? A buenas horas. No digas eso. Pronto estarás bien, ya lo verás. Juana. Estoy muy mal. Muy mal. Señora, me tengo que marchar. Deje que su marido descanse. Doctor. Doctor. Dígame. Es grave. Mire, señora. Mi deber es decirle la verdad. Su esposo nunca quiso reconocer que estaba mal. Y no se ha cuidado como debiera. Me temo que ahora pueda ser tarde. Le he administrado un calmante. Mañana le llevaremos al hospital. Si me necesitan, ya saben. Buenas noches, señora. ¡Juana! No, 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 no Todo lo que podamos decirte será inútil, pero debes sobreponerte, Juana. No podemos hacer nada ya por Pepe y no tienes derecho a enterrarte tú también. ¿Qué adelanta con dejar el teatro? ¿Y de qué vas a vivir? Lo que debe hacer es descansar unos días y pensar en usted. Tiene la profesión más maravillosa del mundo, la que su marido adoraba por encima de todo. Puede llegar a ser lo que él nunca consiguió. En el teatro está cuanto él quería. Debes reflexionar, Juana. Promete que vas a hacerlo. Hágalo pasar, Gastón. Hágalo pasar. Buenos días. Lady Margaret. Quiero presentarle a nuestro vecino, Mr. Nicolás Tower. Mi pintor favorito, el señor Domenico. Es un verdadero placer. Mucho gusto. Oh, Lady Margaret, ya veo que está aquí el caballete, el lienzo, mi paleta y mis colores. Hija, ven. Mi hija Elizabeth. Mi pintor favorito, el señor Domenico. ¿Qué te parece, mi hija Elizabeth? Oh, ya veo lo que te parece. Incluso se podría decir que salta a la vista, ¿verdad, Nicolás? Ay, quién fuera joven. Tú también, hija. Mamá, ¿cómo puede ser tan cruel? Tenía razón, Petra. Fui una tonta al querer dejar el teatro. Creo que puedo ser una buena actriz. Tu sitio está aquí, ya te lo dije. Adelante. Permitan que las felicite. Están las dos sensacionales. Usted, Juan, ha mejorado mucho. Muchas gracias, señor Baluarte. En gran parte lo debo a usted. Bueno, a los dos. Dejemos los cumplidos. Debo irme, es tarde. Yo también me voy, solo vine a felicitarlas. ¿Me permite acompañarla? Por favor, no se moleste. No es ninguna molestia, será un placer. Como quiera. Bueno, hasta mañana. Adiós, querida. Hasta pronto, don Ramón. Adiós, Petra. Se lo agradezco de veras. No es un cumplido. Su estilo interpretativo mejora cada día. Lo hago todo por él. No tuvo su oportunidad, aunque la merecía. Si yo triunfara, sería como un desagravio el injusto olvido de sus méritos. Triunfará. Usted interpreta de manera natural. Rebosa sinceridad. Vive su personaje. Y su voz. No tengo otra, don Ramón. Si mi entusiasma es tan personal, sugerente, un aliciente más en su actuación. Sabrá que me llaman la ronca. No, en usted caso. Puede confiar en mí. Bueno, y sobre todo en usted. No sabe con mi anima en sus palabras. Soy sincero, Juana. Eso es todo. Estamos. Buenas noches, don Ramón. Adiós, Juana. Buenas noches. Buenas noches. Y dice que soy buena actriz. Fíjese. Un crítico tan importante como don Ramón. Hasta mi voz, que tanto me acomplejaba, me gusta. Claro que sí, querida. ¿Qué tiene de malo tu voz? Sé cómo me llaman en la compañía, pero ya no me importa. He progresado y puedo llegar a triunfar. Tengo que desagraviar el olvido de mi pobre Pepe. Me han dado su recado. No faltaré. Será un placer tenerle con nosotros, Leopoldo. Hasta mañana. Hasta mañana, doña Petra. Adiós. Quiero que mañana estemos todos reunidos. Tal vez haya sorpresas. Y ahora, señoras y señores, la noticia. El señor ministro de Fomento ha tenido a bien designarme árbitro en la elección de los artistas que representarán a nuestro país en el Certamen Internacional de Teatro de París. En otras compañías ya hemos elegido. Ahora he de hacerlo en la suya. No ha habido duda alguna en la elección de la ilustre actriz que encabezará el reparto. Nuestra encantadora Petra Serrano. Y creo que por los méritos contraídos en poco tiempo, debe ir al Certamen la gran promesa de nuestro teatro que es el joven galán Fernando Molares. Con lo cual, espero que nuestro pabellón teatral hundee airoso en territorio francés. ¿Y no va a la ronca? No, Juana ya sabe dónde llegan sus méritos. Su talento es grande, pero no a propósito para el empeño de que se trata. Solo puede ir lo primero de lo primero. Esa voz que a mí me encanta tantas veces, en arte, en puro arte de expresión, de rivalidad, la perjudica. A Juana todos la hemos animado para que superara su depresión, pero de eso, a que vaya a París. Buena la ha hecho usted. Le ha dado un golpe mortal a la pobre Juana. No sabe que se desaire la mata. No sabe que es usted su ídolo. Que duerme todas las noches con un libro suyo entre las manos. Que es la persona en quien tiene depositada su fe. Que le adora. No sabe que es la persona en quien tiene depositada su fe. Ya es tarde, Pepe. Deberías acostarte. Antes tienes que aguantarme un rato. Si tú no lo haces, ¿quién va a reconocer mis méritos? He ahí la causa. He ahí la causa, alma mía. Permitidme que no la nombren de vosotras, castas estrellas. He ahí la causa. Sin embargo, no quiero verter su sangre, ni desgarrar su piel, más blanca que la nieve, y tan lisa como el alabastro de un sepulcro. No. No, no. No, no.